Hoy juegan Argentina y Perú, y el gauchito del Mundial es la mascota oficial. Pero la de Perú es un sospechoso japonesito con aspiraciones polígrafas. Los gauchos ni marcan al 7, como le pidió el técnico, pero con la sierra que trajeron de su campo de chascomús. Nos honra con su presencia el pacifista Martin Luther King, quien vino en defensa del negro a la vie. Martin Luther King junto a Martin Caradajean, Ricky Martin, Martin Pescador se podrá pasar, Arthur Martin, Martin Fierro, y Techo un Fierro. Bueno, no te enojes, no aguantas una joda, chico. Ricky Martin dando el puntapié inicial, el árbitro pita y las fans sin más de la cancha balanzándose sobre él. Bueno, no todas sus fans son chicas, me parece que hay un colado. Sí, sí, es un trolo famoso de la televisión. Mejor dejamos los besos para otro momento. En segundo tiempo se me avisa el trámite del partido con cada revencazo de los hermanos Gauchoni. ¡Opa, opa, vamos, vamos! ¡Epa, caminen! Y los jugadores peruanos nada podían hacer desde las autónicas intervenciones de nuestra presencia. ¡Qué desperdote, por Dios! ¡Vuelan las patadas de aquí para allá! Y por tanto en la tribuna el general Videla sigue el partido contra el gauchito procesista. ¡Hace algo, Pantera! Con este resultado no llegamos. Anda a arreglar al arquero, que si perdemos el pueblo no va a tener con qué distraerse y ahí sí que cagamos. ¡Quiroga! ¡Quiroga! ¡Le tengo la boca! ¡Seis! ¡Necesito seis goles! ¡Así me la gamba y que no se entren los jugadores argentinos! ¡Que si no me malo! Y así llega el primero. Un tiro de esquina, que el arquero no puede dominar, y la pelota que se pierde en la red. El segundo, pelota que logra dominar Quiroga, pero que increíblemente también termina en la red. ¡Miren! Y el tercero. El tercer arquero se ata a los botines, Soyla no tiene más que empujarla para agrandar el marcador. El padre de Gabriela Sabatini festeja con entusiasmo los goles. ¡Javi, Gabi! ¡Mirá qué golazos! Pero ella está muy entretenida charlando con Ricky Martin sobre su pasión con el Tegu. ¡Qué franelera! Y el segundo es el cuarto gol, con un certero cabezazo del arquero en contra. El quinto vendrá de penal, pero ¡Epa! ¡Lo atajó! ¡No, Sori! ¡Qué fuerza traía esa pelota! Y el sexto es un mochorno. El árbitro que encima estaba en offside cierra esta escandalosa jornada. ¡Seis a cero! Bueno, llegó el momento de contar la guita. Pero en ese momento un viento huracanado invade la cancha desparramando los billetes sobre el verde tapete del campo de juego. ¡Plata! ¡Plata! ¡Dije! ¡No la toquen! ¡Es mía! ¡Es mía! dice Quiroga. Y el segundo sobreviene lo que todos suponemos. ¿Qué es? A ver si lo saben. ¿Qué es? Bueno, vengan conmigo que les voy a dar unas pistas. A ver, acérquense por acá. Empieza con H y termina con E. Ah, bien, una C por ahí. A ver, no, esa no. A ver, otra. M, sí, la B va. Muy bien. E, K, tombe. Sí, la exotombe. La de Banque total. La de Banque total. Ya ha hecho ocho cosas que involucran a jugadores. Árbitro, Martín Fierro, Piedela, Ricky Martin, Luther King, Martín Pescador, Caradajean, las fans de Ricky, Techo Unfierro, la divinen. Ya están llegando a la cancha a la feliz pareja de Alfonsín y Chacho Álvarez. Y detrás de ellos, el joven Macri que trae la carta de la FIFA que suspende a los gauchones de por vida para realizar todo tipo de prácticas deportivas. En un costado, Viril a los fajas, líder de color, mientras el gauchito pelea con Fujimori y el negro, la vie, del otro lado, es acosado por el bailarín Trolo de Valeria. Muy lindo todo, muy lindo todo, pero a nosotros nos vamos. Y así los gauchones se retiran del fútbol ya que han encontrado un promisorio futuro como artista folclórico. Ese año, después de la actuación de Charlie García, Julio Marvin presenta en sociedad a Sinón y Soilo, más tarde conocidos como los hermanos Cuestas, los hermanos Gauchón. Epa, parece que los Julio Marvin son los chicos. Figuras. Tenía parte de la repuesta.